Yo quiero que ustedes me expliquen la importancia de ese nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tiene una importancia crítica en el cristianismo, realmente. ¿Por qué esa concepción sobrenatural y no como hijo de José? En primer lugar, hay que decir que eso fue el cumplimiento de una profecía. En Isaías capítulo 7, versículo 14, dice aquí una virgen concebirá. Y los evangelistas citan esa profecía para que el lector del evangelio sepa que eso había sido profetizado 700 años antes del nacimiento de Jesús. Eso por un lado. Pero por el otro lado, ¿por qué Cristo tenía que nacer de una virgen? Bueno, primero déjame decir por qué no. La razón no es porque tener relaciones sexuales entre esposos sea pecaminoso. O sea, María, la Biblia dice claramente que ella y José tuvieron más hijos y eso no es nada malo en contra de José y María porque eran esposos. La razón por la que Jesús tenía que nacer de una virgen es porque él era una persona preexistente. Déjenme explicar un poco qué significa eso. Jesús no comenzó a existir cuando nació de María. Jesús es el eterno hijo de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad que vino y se encarnó. O sea, el Espíritu Santo le prepara una naturaleza humana a Jesús en el vientre de María. Y hay una unión allí, una unión que es misteriosa entre una persona divina con una naturaleza humana. Ahora bien, si Jesús hubiera nacido por concepción natural, si un óvulo de María hubiera sido fecundado por un espermatozoide de José, ya hubiera nacido otra persona. Ya no sería la persona de Jesús que vino a la tierra a salvarnos. Hubiera sido otra persona. O sea, que la razón por la que el nacimiento de Cristo tenía que ser obligatoriamente virginal es porque era la única manera en que Dios se hiciera hombre. Era la única manera posible en que la segunda persona de la Trinidad realmente naciera como cualquiera de nosotros, pero sin dejar de ser quien Él es. El Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad que se hace carne, que se hace hombre.